¿Por qué genera tantas repercusiones este avión iraní? Vamos a ver los antecedentes que ya están ligando incluso algunos tripulantes de este avión con el terrorismo. Y no es coincidencia que hayan estado en nuestro país, dicen ya, entre el 13 y el 16 de mayo pasado. Pero veamos algunas cuestiones durante 15 años. Hasta enero de 2022 el avión operó para la compañía iraní Mahan Air que fue designada por Estados Unidos en octubre de 2011 ya por brindar apoyo financiero, material o tecnológico a la fuerza Quds que es el brazo paramilitar de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán. La aerolínea M-Trasur S.A. que es la aerolínea que estuvo en nuestro país registró el avión como parte de su flota en enero. M-Trasur es una filial de la Aerolínea Nacional de Venezuela con Biasa que también está bajo sanciones estadounidenses desde febrero de 2020. Otros antecedentes más. En abril de 2019 el Departamento de Estado de Estados Unidos designó al cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán incluyendo a la fuerza Quds como organización terrorista extranjera. Algunos de los tripulantes tendrían vínculos con las fuerzas Quds, una división de los cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica especializada en operaciones de inteligencia militar. Incluso se habla de Gassemi Gholamreza, específicamente el piloto de este avión que estuvo en nuestro país el 13 de mayo pasado y que se encuentra ahora retenido en Argentina como una persona ya signada en 2018 como alguien que estaba traficando armas utilizando esta compañía aérea de la cual también es parte accionista. Gracias por ver el video.